Ya valió madre, ya valió madre, saquenla No, 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 no Cubran eso Sáquenla, sáquenla Pinche Sonic Ah, si le atinó ¡Córrele eso! No, me tropecé ¡Vamos! Llegué primero Llegué segundo Si me salió Si me salió Yo llegué apenas, justo al igual que el Pinche Sonic ¿Qué pedo aquí? El Sonic no nos va a querer ayudar si estamos en su equipo Voy a porteriar A futbolear, pues obvio no Voy a porteriar Aunque soy el mejor anotador de esta madre Pero voy a porteriar porque no se sabe ¿Qué hace el pingüino corriendo y volando? La bestia quedan un chingo No me digas que si un pingüino Entra a tu portería es un gol ¿Qué has cuando? Ah, hay plataformas de estas Que te avientan el balón para allá Si avientas el balón ahí Yo creo que si la anotas O tal vez una anote Vamos gente Vamos gente No dejen que el pinche equipo azul les haga lo bien posible ¡Gol! ¡Vámonos! Casi se la meto No puedo tapar dos pelotas, eh Aviso Shit, 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 shit No veo nada, no veo nada, estoy contra el palo No jales al equipo, motherfucker No estoy chingando No El pinche Sonic que están en otro equipo La plataforma lo va a aventar Uy Vamos chicos Igual llevamos un gol, si aguantan ganamos El chiste es que la bola va hacia donde mira tu personaje No para donde le pegas Más pégale bien y ya ¡No, wey! ¡Qué pedo! ¡Y ese gol! ¡No mames! ¿Tiraron bien rápido? ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Deja en paz, pinche dedo, estúpido! WTF, wey? ¿Por qué dejaron que pasara eso? ¿Fue un pinche gol bien rápido? No alcanzé a tapar ¡Vamos, vamos! ¡Metan eso y metan! ¡No mames! Una de idiotas Vamos a ir a tiempo extra por esta gente Pues, gol gana, ni modo Metan gol, metan gol, ¡vamos! ¡Hombre, ya me dio miedo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué haces? ¡No, pendejo! ¡Ay, no! ¡Ya perdimos! ¡Oh, oh, oh! ¡No, no, no! ¡No, ya valió madre! ¡No, no, no, no! ¡Ya valió madre! ¡Ya valió madre! ¡Sáquela! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Sáquela! ¡Sáquela! ¡Ay, un pendejo vato la aventó para atrás! ¡Vámonos! Para el otro lado igual Al mismo lado las dos ¡Ayúdenle a ese puto! ¡No! ¡Son una bola de imbéciles! ¡A huevo! ¡Uy! Iba a taparla, eh Iba a taparla Iba a taparla Pero no sabía si íbamos a sobrevivir Porque iba a morir yo Iba a taparla A penitas, cabrón Es que había muchos tontos vatos Sacabas el balón Y le pegabas los de tu propio equipo Y se regresaba la pelota Es que los güeyes no saben lo de que A donde miras va el balón Entonces quieren hacerse para atrás Para luego tirar para adelante Pero terminan lanzándolo para atrás Hacen la pinche faramaya machín ¿No te vas a ir hasta abajo? No Eh, nomás divídete, ¿no? O sea Fíjate dónde estoy para no chocar Yo también me haré lo mismo Pero... Aquí sí se va a ir un poco la verga todo Pendejo ¿Qué haces subnormal? Uy, me fui muy para abajo ya Hay un vato arriba Pero no tiene más bloque No, casi rebote Y me voy por el borde Tumbé a uno sin querer Shit Cayó otra vez No, no tuve la suficiente fuerza para llegar Nooo Ah, fuck Pero bueno, creo que todos están abajo ya, Yesha Uy, queda uno en una... Ah, pero es el mismo que tú estás Queda uno en un morado Pero yo creo que va a caer ahorita el güey Aguanta lo más que puedas Vete al azul si puedes ahorita Este que está hasta arriba se va a caer No va a poder, se va a caer Uy, no mames, ya aguanto Solo contra tres, Yesha Están todos en la misma placa Agarra el pedazo más grande si puedes Yo que tú me regresaba Si llegas y brincas con la... Si brincas de panza A ese, brinca de panza Vamos, al de al lado Otra vez Vamos, si puedes, si puedes Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta lo que puedas ahí Ahí, ahí ya tienes todo eso Agárralo todo completo Vamos Si ganas, si ganas, si ganas Hazlo uno por uno Lento, ahí está Pensé que no llegaba ese Es que sí, sí puedes llegar de panza Pero está difícil, eh No creas que... Let's go, bitch Puede... Cuando hay 20 personas Todavía se puede una hexagonia No me lo puedo creer Me fui pa'l de abajo, chinga su madre Ando un poco mierdas, eh, la verdad Está haciendo la mamada Nada más para hacer el tiempo Quítate mierdas Oh, Yocha Uf Ah, me fui muy pa'bajo, eh, la verdad Ah, me fui aún más pa'bajo Ya hay alguien abajo tirando todo a la verga No me lo puedo creer No sé ni dónde está el lado bueno, bata Ostia Ostia Quítate a mongos De mierda Me estoy chingando a todos Vénselo, venga culero Dime que aguantas, dime que aguantas ¿Dónde estás? ¡Es todo, Yocha! Me chingué a todo mundo El grande Wey, te... Bajé Y literal Estaba quitando los bloques a los demás Pa' que no brincaran Podigo, algo, pegué en los Úsalo, 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 úsalo Estaba retail Novena Un grande Un grande ρέ ADA